Hemos tenido momentos de mucha tensión en el debate, pero hemos podido arribar a un preacuerdo en los siguientes términos. Primero, en el marco de la convocatoria realizada por el presidente Evo Morales Ayma a un encuentro nacional por la salud y la vida, se acoge la iniciativa de construir participativamente el nuevo sistema de salud y la ley general de salud sobre la base de los principios constitucionales y las propuestas realizadas en gestiones anteriores. Dos, el Colegio Médico de Bolivia con las sociedades científicas y los colegios de profesionales en salud en coordinación con el Ministerio de Salud fijarán los aranceles y costos del sistema privado de salud de conformidad a la ley número 3131 y su decreto reglamentario. Cuatro, se abrogarán los decretos supremos número 3092, 3091 y 3385 y se consensuará en comisión una nueva normativa para definir la instancia de fiscalización y regulación de la seguridad social de corto plazo sobre la base del acta de entendimiento de fecha 12 de diciembre de 2017, suscrita por la Presidenta de la Cámara de Diputados y la Ministra de Salud. Cinco, se aprobará una ley corta conteniendo los siguientes tópicos. La convocatoria al Encuentro Nacional por la Salud y la Vida, anunciado por el Presidente Evo Morales, con el mandato de definir conjuntamente la metodología. Respecto al artículo 205 del Código del Sistema Penal, no se aplicará en tanto no se realice su análisis y revisión pertinente, no se cuente con la Ley General de Salud y se implemente el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje, para lo cual se acuerda el plazo máximo hasta junio de 2019.